Esta canción es para ti Solo tú Es necesario decirte que Hola, hola Disculpa si me he llamado tanto Es que quiero decirte algo muy importante Es verdad que tú me gustas de tantas formas Contigo rompo todas las normas Pues sabes que me impresionaste y gustarte mujer Yo te voy a ir por saber Si yo te gusto también Si yo compro un espacio A los platos Alex Bueno Yo te voy a ir por saber Es verdad que tú me gustas de tantas formas Contigo rompo todas las normas Pues sabes que me impresionaste y gustarte mujer Yo te voy a ir por saber Si yo te gusto también Si yo compro un espacio en tu mente Tan frecuentemente como tú Vives jugando siempre con la mía Allí pasé entre noche y de día Y sé que antes no tuve el valor Pero desde hoy Porque compañero con la noite y de tu madre Y de tu madre Porque para mí Comanda Te llamo pidiendo una oportunidad Escucharte es toda mi necesidad No te sorreirás mi debilidad Déjame ser dueño de tu ilusión Amor, amor Todo lo quiero contigo Amor, amor Y tengo a Dios de testigo Y mis intenciones, juro, es que son verdaderas Si conmigo tú quisieras despertar la vida entera, baby Tú me encantas de una forma tan particular Tu cara, tu mirada, tu cabello, tu sensualidad Y aquella forma de mirar es distinta a las demás No admito que me gustas tanto de ti Necesito aunque sea un momento para mí Caído Que me gustas tanto No admito que me gustas tanto de ti Aunque sea un momento para mí No admito que me gustas tanto de ti No admito que me gustas tanto de ti Te decirnos como de mi에i No admito que me gustas tanto de ti Que te navega No admito que me gustas tanto de ti Y ames tú Esa canción es para ti DJ Glass, el líder nacional Ocali Estela, Global Music El Castillo Records Diego, ah, Elemental Disco El Castillo Records